la estrella, habíamos visto la posibilidad de conmemorar brevemente, dado que estaba desde julio de 2006 la escuela funcionando de gastronomía, nos lanzamos a la aventura y nos fuimos allá por el metro Miguel Ángel de Quevedo, ya no se pudo, el chiste que se tiran las cosas y nos fuimos ahí como a las 10 de la noche al Cerro de la Estrella y se preguntó un montón de gente, que ahorita les voy a mostrar, este es el lenguaje, todo esto que 500 años y estudias, ¿qué es lo que pasa? El maíz, el teociste, cómo se fue creando, esta es nuestra sintaxis, esta es lo que debemos hacer, ahorita estoy hablando en español, pero justamente tenemos que hacer también el rescate de nuestro maíz, el rescate de nuestra lengua, el rescate de nuestro calendario, de nuestras artes, de nuestras ciencias y es una labor que no nos va a hacer una sola persona, ese interés, eso que nos trajo aquí nos va a motivar en mayor o menor medida, pero con ese tecchio, con esa ofrenda que hagamos cada uno de nosotros, va a llegar justamente a este renacimiento. El maíz que nos transforma desde también estas culturas hormigas, que más allá de ser sanguinarias y lo que nos han visto, bueno, en los libros de historia, tenemos dos, tres páginas ahora que forman a nuestros niños, nos dicen que eran unos retógradas, etcétera, pero lo que nos dice es su lenguaje, sus obras artísticas, justamente esta experiencia propia, aquí vienen las representaciones que están en nuestro titán guerrero, la cultura almeca de esa proyección para los castañéricos que están acá, entonces viene justamente esa integración de esos elementos, había una codificación simbólica y cromática que quedó plasmada y los templos actualmente, es Estresapotes, una de las lugares más mágicos y misteriosos de nuestras culturas originales y está olvidado, no lo conocen, y empresas petroleras han hecho horrores ahí abriendo carreteras, matiendo podos en medio de los templos, y esto es algo de lo que todavía queda elegido, un templo de más de 3.000 años, esta que es una reconstrucción de Montalmán, que nos muestra el esplendor, lo que nosotros vemos es una caricatura, son ruinas, pero no, eran templos, y son templos, en nosotros está darle vida, son nuestros, es nuestro patrimonio también, eso es algo que debemos tener en cuenta, entonces, a lo que me quería remitir, en el 2007 se hizo esta celebración, vino gente de distintas creencias, abril fuego, allá nos hicimos bautizos, por la Toltecayo, ¿cuándo fue? en el 2007, bueno, yo también, pero en el cerro de la estrella, hablamos de ese gesto, de ese gesto, si muere como 20 personas, más o menos, entonces, yo después en el 2012, me patrúo participar con unos mayas, me bautizaron maya, y pues bueno, se dieron distintas circunstancias, esto que les comentaba del libro sagrado, me tiró hasta en este momento, por ahí nos decían, por ejemplo, de que hay cosas que ya tenemos desde hace mucho tiempo, que la tenemos en nuestra mente, que la tenemos en nuestro, en nuestro mundo, en nuestra forma de vida, en la forma en la que nos desenvolvemos, la manera en la que, este, asumimos y, a ver así, vemos la vida, ¿no? Oye, si me permites, Vicente, un mayanerano, de la iglesia de Grusó, ¿saben lo que es la iglesia de Grusó? ¿Oyeron a ver de eso? Se le conoce más como la iglesia maya, y es muy impresionante, para mí ver que hay iglesia viva de, ¿cuánta gente? Por lo menos mil, de personas, pero completamente vivas, y prehispánicas, sus símbolos son prehispánicos, ellos en vez de la Biblia manejan un libro que se llama Almaja, el Almaja, que quiere decir el concepto, y cuando van los investigadores sacan la Biblia, pero cuando se va el investigador sacan el Almaja, en otras palabras, su comunión es muy diferente, su fe es diferente, y es una cosa que vale la pena tener en cuenta, hay como cuatro o cinco iglesias, por lo menos normativas, en México hay una en el norte, otra en Chambula, y no tienen legalidad, aunque una de ellas tiene más de un millón de personas, no tienen legalidad, ¿saben cómo tienen más de un millón? Están como que subterráneas, no se atreven a salir porque la cultura no las favorece, y sin embargo tenemos que aguantar la invasión de miles de sectas rarísimas que solo vienen a buscar dinero a mí. Esas son cosas que hay que evitar, ¿no? Y entonces para concluir y dar pie a que nos conozco el tránsito del pueblo norte, y pues ya hacer nuestro desarrollo, pues hablando con estos mayas, vimos justamente esa situación, ¿no? Decían que iba a estar próximo el momento de que surgiera y de que se dieran las condiciones de los tiempos, y por eso es que estamos aquí en este ejercicio, y pues fue que comenzamos a resolver la posibilidad de crear una asociación religiosa, en primera instancia es una agrupación religiosa que lo que busca es justamente convivir y pues preservar, ¿no? Que también ver estas redes, y pues bueno, estas fotografías, comentándoles lo que va a pasar, lo que vamos a hacer con los tonales, que no falta nadie, que obtenga su piel escrito su fecha. Ah, hay demás que quiera su tonal. Los nuevos que se asuntaron, dejaron su fecha. Si, quien quiera que se regalzule el torneo, aproveche usted. Entonces, ahorita estamos viendo, y lo importante, este es una visión, es un símbolo, es una conmemoración especial a la que estamos haciendo aquí. Habrán visto en la RK hay varios juegos nuevos, pero uno que va a ser en el pico de Isaba, otro en Xochicalco, en Iztapalapa, en distintos lados. Aquí vamos a hacer una muy simbólica y representativa. Cuando ustedes hagan, ya en prima también se hizo los tonales, para que también les puedan verificar, vamos a hacer una ofrenda, y ¿alguien sabe cuál es la construcción o el templo más alto en el mundo? Tenemos la idea que son las del Tíbe, las del Himalaya, Machu Picchu, por ejemplo, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Este que vemos acá atrás, este es del templo del Monte Tlalo a 4.150 metros. Entonces, lo que ustedes, los que gustan participar, que hayan estado llegado, lo que vamos a hacer, la ofrenda que vamos a integrar, la vamos a depositar allá en febrero. Entonces, está como a 10 grados bajo cero, pero es una cuestión maravillosa. Yo, por ejemplo, la oportunidad de ir, y si primero yo quiero que mis cenizas estén allí, ustedes van a ver por qué. Allá atrás están, estas que parecen una montaña, son tres, es el Zitlalpepec. Oye, una pregunta, a ver, eso está sobre hieros perpetuos, no sobre el templo. No, no, el templo. Está en el área de coordenación. El templo está en el área de coordenación perpetua. Ahí no se derrite el agua. Aquí hay tierra. Quiero decir eso. Allá arriba, si tú dejas algo, ya no se le propone. No, es que ni hay animales. O sea, cuando está esto arriba, o sea, también es para la gente que pueda hacerlo. O sea, como ahorita no vamos a ir al cielo de las estrellas o al tipo de visada. No, me gusta esto porque si llevas amantes o lo que sea, por ahí van a estar 10.000 años. Ahí lo van a encontrar dentro de ahí. Sí, porque arriba, me digo que si hay ofrendas y algo, ahí mismo están tan como las de agua. Así, tal cual. Solo se secan, pero no se publican. Les enseño y ya para que podamos ir hacia lo que, como dice Mucha, con lo que te trupe chan, chan. Allá arriba, a más de 3.900 metros sobre el nivel de la humanidad, hay 40% de oxígeno. Se dan fenómenos domínicos muy interesantes que, podrías decir, ah, es un santo, es un ángel, es la Virgen. No, son los cristales que se mueven en la alta atmósfera, ¿no? Este es nuestro amigo Arriba Saga, con el que estamos aquí en el templo principal. Este está a menos de 3.900 metros, nada más para que tengan una idea. Y hay unas cosas maravillosas, ¿no? La cosa de las montañas. Y bueno, les decía, arriba de los 3.900 metros, pues ya no hay nada. Oye, ¿pueden avisar cuando vayan a ir? Sí, la segunda semana de febrero, entonces... ¿Ahí tiene febrero? Segunda semana, sábado y domingo. Ahí está el acceso, son 100 metros de ese pasillo y luego está el templo como 1.000 metros fantasma. Ajá. Exactamente. Entonces, las tres montañas se hacen una cuando sale el sol detrás de ella. Este es en la noche, sí hay que prepararse, pero en el amanecer. Ahorita fuimos ahí esa vez como 4.000 personas, igual, como a petición, pero nosotros vivimos a otra costa, ¿no? Entonces, y esta es una pirámide fantasma, que se proyecta sobre el Valle de México y llega a Tepeyá. Allí atrás tenía una pregunta. Bueno, la primera pregunta es que esas subidas a la montaña fantasma han sido desastrosas para el montaña fantasma. Las personas que van, van a, pues, a echar el fondo nada más, hay un montón de droga, queman toda su basura, hacen una montaña de basura y la queman, el 40 mil van dejando basura, hacen sus cosas por donde sea, hacen demasiado ruido, llevan ya hasta bocinas, ha sido desastrosas, esas subidas. Mi pregunta sería, sí, cuando suben ustedes ahora en febrero, ¿van a hacer otra vez esta situación? Porque ha sido penoso, muy penoso, y es cierto, es cierto, a nosotros, a nosotros nos tocó ir, nosotros vamos en abril cada año, y nos tocó ver todo el chalo quemado, porque justo cuando fueron en febrero, dejaron cosas que se provocaron de fuego. Entonces, toda la parte de arriba estaba incinerada, ¿no? Y lo que más sufre, pues, son los coyotes, porque, por ejemplo, ellos tienen que comer ahí y todo, y eran así como bien, bien penosos. Es una zona hermosísima, y desastrosamente cada vez que hacen estos eventos tan masivos, están destruyendo la montaña. Sí, o sea, por eso es justamente la función que queríamos hacer allá, no a, o sea, estamos nosotros honrando a nuestros ancestros, no nos vamos a ir a embragarnos, ni a hacer fiestas, ni a cosas raras, nosotros vamos a hacer un acto, y depende también del contexto, por ejemplo, yo académicamente a mis alumnos los llevo a subir la montaña de Xochitete, que en Xochimilpa, 2160 metros sobre el nivel del mar, y una montaña que el pueblo, que los pueblos cuidan, un solo envase de refresco en el camino nos encontramos, porque vamos y recorremos más basura, un solo, arriba si hay grafitis, porque ahí el pueblo estaba... Exactamente, entonces, lo que hay que hacer justamente es retomar, es una cifra justamente de concientizar, que ese es un recinto sagrado, no es lugar para, o sea, nos decían que también era, creo que una vez subieron unos camiones 4x4 y ahí andaban sobre el templo, o sea, gastar ese grado, y justamente lo que vamos a hacer es, ¿saben qué? Este es un sitio sagrado, y este... ¿Queremos reclamarlo para los empresarios? Oye, pero hay un detalle... Que ya no hagan este tipo de eventos allá arriba... Pero es que hay un detalle, Elizabeth, la cosa es peor de lo que dices, pero mucho peor, ciertos arqueólogos encontraron que el mejor modo de proteger el sitio era llevar a grupos grandes de gente, ¿saben eso? ¿saben por qué? Porque cierto político del país había comprado grandes extensiones y ya pensaba tirar eso para hacer una carretera y hacer su rancho de atrás, en otras palabras, la misma...